¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Juan Gerauro! ¡Viene ella, la aporta, en la Gleida! ¡Gleida! ¿Qué tal con la Gleida? ¿Qué tal con la Gleida? Bien. ¡Hala verás! ¡Hala verás! Llevo viéndolo varios años ya. ¡Hala verás, sí! Llevo muchos años viendo. ¿Mesa al masa? Muchos años viendo. ¿Mesa al masa no? ¡Hala verás! ¡Hala verás! ¡Hala verás! ¡Hala verás! ¡Hala verás! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!